Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salinas, instructor MCT Microsoft, y en esta ocasión quiero presentarte el curso de Power BI primeros reportes. Power BI es una herramienta que integra la inteligencia de negocios para poder presentar los datos de una forma simple, pero con un alto impacto visual. Esto a través de un flujo de tres etapas, las cuales son las siguientes. Lo primero es conectar con los datos, esto a través de distintos orígenes, como se puede apreciar, ya sea desde Excel, desde SQL, desde Unaccess, hay distintas opciones. Una vez que nosotros conectamos con los datos, podemos visualizar las tablas que hemos extraído y los campos con los que vamos a trabajar. Esto, en segundo plano, sería estar utilizando Power Query. Primero conectamos con los datos, después de esto los transformamos. Cualquier detalle que haya que aplicar, ya sea cambiar algunas columnas, algunos datos adicionales, jerarquizar nuestras fechas, lo hacemos directamente en el editor de Power Query. Una vez que nuestros datos están listos, entonces pasamos a la segunda parte, que es el modelado. En el modelado, una vez con las tablas ya listas y todos los campos normalizados, procedemos a relacionarlos para poder conectar todas nuestras tablas con los campos adecuados y así poder de varias tablas jalar información a un solo reporte. A esto, en segundo plano, le estaríamos llamando Power Pivot. Adicionalmente, aquí estamos trabajando funciones, ya sea nuevas columnas, columnas calculadas o funciones DAX. Y la tercera etapa, una vez que tenemos listos los datos y que tenemos ya las relaciones, vendría siendo el informe. El segundo plano, esto es Power View, donde nosotros ya podemos tener las visualizaciones. Con las relaciones que nosotros hemos creado, podemos conectar a los distintos gráficos que nos ofrece esta herramienta, ya sea de forma directa o podemos instalar más visualizaciones directamente desde la nube. Y con los campos, podemos ya interactuar con estas visualizaciones para poder conectar de las distintas tablas nuestros datos. La ventaja de Power BI es que aunque cada visualización es independiente, al mismo tiempo están relacionados. Es decir, si yo le doy clic en un mes, pueden apreciar que todos los datos empiezan a tener movimiento. Si yo toco algún otro segmento, como por ejemplo algún estado, también empieza a trabajar y todos mis datos, todas mis tablas, todas mis gráficas, todas mis etiquetas empiezan a ofrecerme información en relación a lo que yo esté presentando. Esa es la gran ventaja de Power Query. Algo simple en el sentido de la visualización, pero de alto impacto visual para mi audiencia final. Esto es en esencia Power BI. No olvides visitar Forma Talento para apartar tu curso de Power BI primeros reportes. Hasta pronto.